Enfrentamientos como los que se registra en este video aficionado se han vuelto costumbre en Cartagena cada vez que llueve. Aunque en estas imágenes los jóvenes se enfrentan con bolsas de agua, en la mayoría de los casos lo hacen con armas letales que dejan saldos mortales. Ayer durante el aguacero que cayó en la tarde, las autoridades atendieron 29 riñas, las cuales dejaron un saldo de 3 heridos, los de ellos con arma de fuego y uno con arma blanca. Es un comportamiento totalmente irracional, no hay ninguna causa o algún motivo que tengan estos jóvenes para enfrentarse. Hemos dialogado con pandillas en el sector del campo, en el sector de límites, ahí con el sector de foco rojo, hemos hablado con personas del sector perimetral y realmente no hay ninguna razón de ser para que estén enfrentando a estos jóvenes. Las autoridades hacen un llamado a los padres de familia para que se responsabilicen de sus hijos, pues en la mayoría de los casos se trata de menores de edad. Estos jóvenes no vinieron al mundo solos, estos jóvenes tienen unos padres que son los primeros responsables legal y penalmente del comportamiento de los mismos. Según los reportes, las riñas se presentan en mayor número en el barrio El Pozón, la vía perimetral y algunos sectores de Olaya Herrera. La mayoría de los enfrentamientos que se dan bajo la lluvia son entre integrantes de pandillas, quienes como si fuera una cita obligada salen cada vez que llueve a matar o a que los maten.